Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara Esa forma tan dulce de hablarme Si me besas, me llevas al cielo, no puedo hacer el aire Me gusta todo de ti, eres linda, por dentro y por fuera Si a tu lado, todo está perfecto, he venido más de lo que yo merezco Y sin duda alguna, en cuanto me gusta